El año pasado hicimos una actividad en el mini estadio de acá de la ciudad de Palpalá con actividades más informativas, shows, dinámicas y este año la modalidad cambió y va a ser un parlamento juvenil que se llama Creo en Mí y este parlamento pretende escuchar las voces de los adolescentes para que sean ellos a partir de sus propias experiencias quienes comenten cuáles son los causales que pueden vivenciar en base a lo que nosotros propusimos por lo que fuimos trabajando con ellos el año pasado por los talleres que brindamos en los distintos establecimientos educativos secundarios y lo fuimos trabajando también con los directivos de las escuelas con quienes nos juntamos, nos reunimos, nos organizamos para que se vayan trabajando las temáticas y ellos los jóvenes participen en los debates y se pueda rescatar la voz que tienen ellos, o sea desde su propia experiencia Nosotros enviamos un link de inscripción para que puedan inscribirse al debate los estudiantes de las escuelas secundarias que tienen cupos limitados Los que no desean participar de los debates pueden acercarse a los diferentes stands que tienen todas las organizaciones y participar también de las actividades que se van a realizar en el predio de la Casa de la Cultura ya que los debates son dentro de la Casa ¿Qué esperamos entonces el día y horario? ¿Qué lugar? Bien, el martes 12 de septiembre en Casa de la Cultura de 8 de la mañana, perdón, de 9 a 13 y de 14 a 18 horas Como decía recién la licenciada, en este día promocionando toda la actividad y bueno, desde el municipio apoyando y poniendo todo a disposición y bueno, este es el segundo año que nosotros nos han convocado participamos y bueno, estamos al servicio con todo lo que nosotros tenemos acá en el municipio, especialmente desde el área del desarrollo participando con los stands y las distintas actividades y sobre todo con las áreas que trabajan con esta franja etaria que son los adolescentes y sobre todo en este mes, como decía la licenciada en una fecha tan importante, poder trabajar la prevención del suicidio y con el nivel medio que en este mes de septiembre está con todo el tema de la fiesta de los estudiantes y nos parece oportuno poder trabajar con todo esto